Autoridades solicitan a la ciudadanía que eviten realizar festejos por el Día del Niño y de las Madres, ya que esto podría ocasionar un incremento de contagios. La movilidad ha ido en aumento en esta ciudad minera desde que se anunció la llegada de las primeras vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, la mayor problemática actual y donde se puede originar una tercera ola de propagación son en las fiestas familiares, puesto que no se respetan los protocolos. Fernando Zatarain, encargado del despacho de control sanitario en la localidad, comentó que mientras en países donde se creía tener el control sobre esta pandemia, como Europa y otros lugares de América, ya se ha registrado esta tercera. Por ello, es algo que sin duda puede ocurrir en Caranea. Lo estamos viendo en Europa, inclusive aquí en América Latina, en Sudamérica, que ya volvieron los contagios otra vez y lugares, países donde se tenía inclusive ya el control de esta pandemia. Volvieron otra vez por lo mismo. Podríamos volver atrás un poco. Se hablaba inclusive de la famosa tercera ola. ¿Por qué hubo tantas fiestas, tantas vacaciones, lo de Semana Santa? Y aquí estamos en eso porque hubo algunos contagios. Resaltó que con la responsabilidad de la comunidad se puede regresar al semáforo epidémico en verde. Se deben seguir los cuidados y las medidas que ya conocemos. La aplicación de la vacuna no significa que el virus se fue, sigue latente, así como la probabilidad de contagiarse. No hay que bajar la guardia, comentó Satarain. Informó para Entre Todos Telemax, Yasmín Islas.